Ni una palabra, hoy no sé qué decir En mi cabeza, no encuentro un dor en mí Cuando te marchas, se apaga Mi inspiración, desafina sin ti Tú no lo sabes, pero me hace vibrar La melodía, que cada día me das El ritmo de mi guitarra mantiene mi brú Quiero estar donde estés tú Y al escuchar el eco de tu voz Surgen las notas en mi interior Tu bolsillo a mi corazón Tú eres mi canción Me paso un día por ahí Haciendo letras para ti Y es una flor de buscar Contigo estaré en la altura Mientras no sabes afinar Solo me tienes que mirar ¿Es acaso mejor de mí? Y al escuchar el eco de tu voz Surgen las notas en mi interior Tu bolsillo a mi corazón Tú eres mi canción En clase siempre pienso en ti Si no te sientas junto a mí Y en mi cabello sin mirar Tú no me escribo sin parar Y mi cabello a lejos va Buscándote en mi lugar Buscándote en mi lugar Al fin te voy a encontrar Y al escuchar el eco de tu voz Surgen las notas en mi interior Tú me armonizas en el corazón Tú eres mi canción Tú eres mi canción Tú eres mi canción Ya eres mi caje de tu voz Surgen las notas en mi interior Tú pones tiempo en mi corazón Tú eres mi canción Y al escuchar que lejos de tu amor Surque a dudas en mi interior Tú pones ritmo en mi corazón Tú eres mi canción Tú eres mi canción Ni una palabra, hoy no sé qué decir En mi cabeza, no encuentro un dor en mí Cuando te marchas, se apaga Mi inspiración, desafina en ti Tú no lo sabes, pero me haces